Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barracabermeja que se conecta a través de enlace, noticias, así es, arriba hasta el sector de obras públicas en inmediaciones de estas viviendas y es que en el día de ayer se dio a conocer por parte de la empresa Fertilizantes sobre una carta donde va a conocer lo que es la socialización y poder esclarecer la legalización de estos predios que le pertenece a esta empresa. La comunidad se siente inconforme porque lleva más de 25 años en este sector. Una de las propietarias nos comentó acerca de esta inconformidad. Ayer llegó una carta que nos van a citar porque somos asentamiento también como los que están allá atrás pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, pues por el tiempo que tenemos que estar acá y nosotros nos invadimos y pues esto ya sale fuera de la ilegalización, porque todavía no está el decreto y pues yo creo que a nosotros no nos pertenece eso, o sea, ese proceso que ellos siguen allá atrás con la invasión pues si nos van a reunir que sea aparte, no con ellos juntos ya y si hay que negociar el terreno pues se negocia pero no con la invasión de atrás, porque eso es muy aparte. Otro de los habitantes nos manifestó acerca de los acuerdos que se podrían llevar a cabo este viernes en la socialización con la empresa de fertilizantes y también aseguró que será esta reunión un esclarecimiento para que puedan saber si estos predios pertenecen a la empresa de fertilizantes o a la administración distrital. Yo tengo más o menos 8 años de estar aquí en este negocio, pero con la propiedad tengo más de 15 años. Pues veo un punto bueno, si fertilizantes nos va a arreglar, nos va a hacer escrituras pero a un precio que sea de verdad de fertilizantes y a un precio cómodo si las propiedades de fertilizantes, porque nosotros hemos investigado y esas propiedades pertenecen a la alcaldía de Barranca Bermeja. Entonces eso es lo que yo quiero que aclaremos allá. Pues por medio de la constitución nosotros ya no somos invasores ya hemos más de 10 años de estar aquí viviendo. Ya tenemos posiciones muy adelantadas. O sea, yo creo que la autoridad rectifique de quién es esta propiedad. Si es de la alcaldía, pues que nos den una escritura, que nos den algo legal. Y de todas maneras, eso es lo que hay que pagarlos. La verdad, yo acepto que hay que pagarlos, pero un precio cómodo, un precio de hace 15 años que invadimos, o 20 años, no un precio ahorita porque es que el precio ahorita está muy caro, el metro cuadrado. En diálogo con la empresa Ferticol, con el encargado, nos manifestó, nos afirmó, de que no quería hablar con los medios de comunicación. Pero sí afirmó que, por supuesto, el día viernes se tendrá en cuenta esta reunión con estos invasores, tanto de la parte que llevan ya más de 25 años y los invasores nuevos en la parte de atrás de fertilizantes. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias.